No más abusos. María Fernanda Cabal arremete contra el presidente Petro por propuesta de Fast Track. Este jueves, durante una intervención en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro pidió que en el Congreso se tramiten varias leyes modo Fast Track para cambiar normas de fondo en el país. Voy a proponer al Congreso de Colombia y a las Cortes y a la sociedad, indudablemente repetir un Fast Track. Le llamaron así en inglés, en Colombia a un método más rápido para aprobar leyes en el Congreso de la República. Ya se hizo, pero los proyectos de aquella época, gobiernos santos tuvieron que ver con las fases iniciales del acuerdo de paz con las FARC. Y ahora tenemos que presentar son los cambios de normas que permitan los productos del acuerdo de paz, sostuvo Petro. Ya agregó en su intervención, reforma rural integrada, plan de salud, plan de vivienda, etc. Verdad integral, no fragmentada, integración del territorio al desarrollo nacional. Y por eso proponemos estos 10, los consigno acá, puntos, que leo. Modificación de las normas de las vicencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo que nos permita financiar la inclusión territorial al desarrollo, priorizando la inversión de los territorios. Esta propuesta del mandatario generó la dura respuesta de la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático. Por medio de X, Cabal afirmó que en el Congreso nos aprobará el denominado Fast Track. No, Petro, no sueñe que aprobaremos en el Congreso un Fast Track con el que sustituyeron la Constitución para tramitar proyectos de ley y proyectos de acto legislativo, con menos debates en beneficio de las FARC que nunca cumplieron con el Acuerdo de La Habana. Ya no más abusos al Estado de Derecho y la Constitución. Subrayó.